3, 4, Cumbia Que surece 5, 6, 9 5, 4, 5 5, 6, 10 Mi gallina siempre está cantando Mi gallina siempre está cantando ¡Vamos, vamos a destacar el mundo! ¡Vamos! 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 ¡Los dos peruanos! ¡Chica Palazza! Siempre que yo voy un baile, yo me busco una gordita Ay, siempre que yo voy un baile, me busco una saporrita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita Para reponer la entrada, bailo la noche enterita ¡Vamos! 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 clean Kabbalah chico, chico, chico uaa sin cabalada Tengo una novia que es muy bonita siempre me sigue por donde voy si voy a Huisa si voy a Puebla a Macosbana oa Champuno es música grande lo que toco pero además tiene su cárcel Porque las prendas que las decoran, todito el gusto la adquiere Dejeción, esos ojos que miran bonitos Dejeción, esos panos que a mí me acarician Dejeción, los besitos que bailan el ritmo Dejeción, los detalles que me gustaban Tengo una novia que es muy bonita, siempre me sigue por donde voy Si voy a Guita, si voy a Puebla, a Macu, a Nahuachá, Foto Es musiquera de lo que toco, pero además tiene su cárcel Porque las prendas que las decoran, todito el gusto la quiere ver Dejeción, esos ojos que miran bonitos Dejeción, esas manos que a mí me acarician Dejeción, los besitos que bailan el ritmo Dejeción, los detalles que me gustaban Tiquicho, tiquicho Tiqu valuo Tiqu evidente, en��o ningen, las juventudes que cantaban el ritmo dejeción, esos besitos que bailan el ritmo Tiquicho, tiquicho Es un canto original Deja allá a la tierra mía Yo le piso mi alegría Para que puedan gozar San, San, San Fernando Lista tierra mía Es un ritmo original Deja allá a la tierra mía Yo le piso mi alegría Para que puedan gozar San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando ¡Gracias! 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 ¡Legale su fuerte aplauso, mi gente! ¡Bonita! Fuerte.